Canta tu amiga mía que me enamora, esa gracia que tiene, saluda amor a la rama, saluda amor a la reza amada. Como una torturita te vas quedando, por ver que mi cariño te va olvidando, la rama te va olvidando, resalada. Con la luz del cigarro te vi la cara, no he visto clavelina, más encarnada la rama, más encarnada, resalada. Si el canta tiene gracia, yo no la tengo, por la pena que llevo en mis adentros la rama, en mis adentros resalada. La rama te va olvidando, la rama te va olvidando, resalada. Si el cantar es alivio de la rejía, yo canto porque escucha la pena mía, la rama, la pena mía resalada. Canta tu amiga mía que me enamora, esa gracia que tiene, saluda amor a la rama, saluda amor a la reza amada.